el día de hoy vamos a estudiar los conceptos de razonamiento deductivo a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejemplo a continuación vamos a comenzar recordando el concepto de nuestro razonamiento deductivo que dice nuestro razonamiento deductivo que se parte de un concepto general para obtener un resultado particular o específico vamos a partir con el siguiente ejemplo vamos a llamar el concepto de área un rectángulo nosotros sabemos que el área un rectángulo es el producto entre quién entre dos de sus lados donde tenemos que uno es la base y tenemos el otro lado que es la altura y sabemos que para obtener el área de un cuadrado en general es el producto de los lados de la base por la altura entonces partiendo este concepto general vamos a generar un concepto un resultado particular por ejemplo si el área de un rectángulo es de 60 centímetros cuadrados y su base tiene una longitud de 12 centímetros vamos a averiguar cuál es la longitud de la altura entonces para averiguar ese resultado particular aplicamos el concepto general del área de un rectángulo sabemos que el área de un rectángulo se calcula como el producto de base por altura por hipótesis la información del problema me dice que el área de ese rectángulo tiene 60 centímetros cuadrados y sabemos que su base mide 12 centímetros al momento de reemplazar la información en la ecuación general del área de un rectángulo podemos encontrar nuestro valor particular en este caso despejando el valor de la altura obtenemos el resultado deseado que en este caso la altura de ese rectángulo es de 5 centímetros entonces acá observamos una aplicación de nuestro razonamiento deductible larea que hace. Gracias por ver el video.